Ya salió la serie que revolucionó la postura tradicional conocida. Treinta mensajes que contienen un valor eterno. Aprended de mí. El Dr. Walter Kach nos lleva paso a paso hacia un descubrimiento de las enseñanzas de Jesús. Esta palabra cambiará su vida y lo elevará hacia otros niveles personales. No deje pasar esta oportunidad y sea apendecido con este material imperdible. Aprended de mí. Por el Dr. Walter Kach. Para más información, llámenos al 626-579-9128 o escríbanos a kach.centrodiplomático.com Centro Diplomático Internacional. Bendecidos para bendecir.